El asunto ya trae un tripón de no sé ni cuándo, pero ayer hubo, ayer hubo sesiones extraordinarias a las 5 de la tarde, no cuantier, cuantier, cuantier. El asunto es de que casualmente, casualmente o con toda la negociación del mundo, Cultura convoca a las 5 de la tarde a la reunión de consejos y aquí nos convoca la reunión extraordinaria de cabildo a las 5 de la tarde. Es obvio que preferí estar aquí que ir a Cultura, aunque tengo la obligación de estar también allá, pero también preferí estar aquí. Entonces, es un caso que incluso yo le hablé a la secretaria por tener una obligación de secretaria, no puede ser eso, que a las 5 de la tarde a la tarde nos esté convocando en Cultura cuando el alcalde es el presidente del consejo y ahí va, sabemos varios regidores que somos consejeros y a la misma hora nos piden estar encabiendo en una sesión extraordinaria. Ahí está. Y la otra, pues entiendo que mi compañero Roberto se preocupe tanto por Cultura porque pues ya ve que por el asunto es el proveedor. Entonces yo creo que tiene que cuidar la gallina del huevo. Pero bueno, el asunto es de que tenemos que seguir con el tema que nos está convirtiendo. Y el tema es, que digo que estuvimos mal que la administración, es porque simple y sencillamente si están entrando 136 millones más de participaciones federales, que no entraban en el 2013, entraban en el 2014, y por eso se balanceó prácticamente, nos alivianó esa entrada de dinero, no podemos decir que tuvimos una buena recaudación de impuestos cuando ese dinero, ese dinero, si no hubiera entrado se hubiera contado prácticamente, no hubiéramos quedado abajo. Pero ese dinero, esos 136 millones nos levantó. Entonces, no podemos decir que hubo una buena recaudación. No podemos decir que estuvo bien el 2014. O sea, que podemos hacerlo mejor en 2015, estoy totalmente de acuerdo. Pero, en los 2014, los números ahí están, se cerraron así, son fríos, y la verdad es que los números fríos, nos gusten o no nos gusten, aquí están en el papel. Y, sí, quizás no me voy a entender, o quizás lo dije mal, y si es así pido una disculpa, en el tema del vehículo chatarra. Yo me refería a los vehículos que se han comentado, que declaraciones de varios funcionarios, de varios directores, que han dicho que los vehículos que nos dejaron no sirven, que son chatarra, que se les componen a cada rato, que gastan mucha gasolina. Bueno, pues ahora tenemos una frota de vehículos, que en lo personal lo digo, no estoy de acuerdo en esa adquisición de vehículos, no estoy de acuerdo en lo que se hizo, aparte que no pasó por camino, no estoy de acuerdo en eso. Pero ese es otro tema que quiero abordar con más datos para la próxima sesión. Es cuanto.